En el sector conocido como el Puente Elevado de Barranca Bermeja, estudiantes de las instituciones educativas como Camilo Torres, 26 de marzo, y el Colegio Técnico John F. Kennedy salieron nuevamente a las calles para protestar por las diferentes problemáticas que sus instituciones aquejan. Bueno, hablamos con la personera del John F. Kennedy y nos aseguró que tras haberse convocado una reunión con personeros de estas instituciones el día de ayer, no se llegaron a acuerdos porque no hubo presencia del alcalde distrital. No, no llegamos a ningún acuerdo porque para llegar a un acuerdo los personeros pedimos que el señor alcalde estuviera presente en la reunión y solamente estaba el señor secretario y personas del entorno seguro dándonos su propaganda innecesariamente porque no era el fin de la reunión. Entonces, nosotros los personeros decidimos levantarnos de esa mesa. Si el día lunes no se llega a ningún acuerdo, vamos a seguir en cese de actividades. Hablamos con el personero de la institución educativa 26 de marzo y nos aseguró que una de sus problemáticas es la infraestructura de la institución. Por eso hace el llamado a las autoridades para que los escuchen, para que lleguen al lugar, para que lleguen a acuerdos con el fin de que esta problemática sea solucionada. Más que todo sobre la infraestructura. Como muchos saben, es un colegio muy pequeño, pero no contamos ni con coliseo ni con aire. No estoy pidiendo eso porque sé que es algo imposible, pero al menos que nos regalen un polisombra. Los baños no tienen espejos. En los salones las ventanas no sirven. O sea, esa vaina, por los poquitos salones que tienen aire, no tienen ventanas, entonces sale el aire. Los ventiladores, algunos ventiladores no sirven. También la silla, los pupitres. Muchas veces tenemos que ir a otros salones a buscar pupitres. Y la desgracia vamos a otros salones y resulta que allá también falta. Entonces prácticamente hay ocasiones donde nos sentamos en el suelo. ¿Y cómo es así que vamos a dar clases en el suelo? O sea, vamos a predescribir en el suelo. Eso es algo muy injusto. Y lo que no entiendo es por qué los rectores de todas las instituciones, si saben que estamos en esta protesta para procesar por nuestro derecho, porque no solamente es uno o dos colegios, son todos los colegios, ¿por qué no están poniendo clases virtuales? ¿Por qué no están poniendo actividades virtuales? Así se supone que la virtualidad se acabó el año pasado. Recordarle a la comunidad de Barranca Bermeja que estas diferentes instituciones oficiales de la ciudad se encuentran en cese de actividades desde el pasado 25 de abril, lunes 25 de abril. Aseguran que hasta tanto el alcalde distrital no haga presencia en las reuniones convocadas, no se levantará este cese de actividades. Piden que ya no sean más escuchados, sino que se lleguen a los acuerdos, a las soluciones que ellos plantean. Esto es todo por el momento desde el sector conocido como el Puente Elevado, con la cámara de Osmar Setuain, informó para Enlace Noticias, Yahaira Porras.